¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot que os va a gustar bastante. Ese tipo de vídeos que os gustan, que os mantienen informados con información, con cositas de los DLCs, de todo lo que se puede venir a Dragon Ball Z Kakarot y todo lo que se puede venir en el universo de Dragon Ball. Hoy tengo un vídeo que os va a alucinar, pero antes de entrar en este vídeo, me gustaría que me siguieseis en el canal de Instagram que tengo en la descripción. Mi Instagram lo tenéis en la descripción, donde estoy subiendo un montón de aventuras, un montón de cosas. Nos hemos comprado un coche, vamos a subir blogs modificando la casa, porque la casa la estoy arreglando y estoy haciendo algunas cositas que os van a gustar. Y voy a enseñaros un poquito mi home tour y cómo va a quedar toda la casa, pero para ello os necesito a todos vosotros. Y me gustaría que me siguieseis en el canal de Instagram, muchos lo estáis haciendo y lo tenéis en la descripción. Dicho esto, también me gustaría comentaros lo siguiente, y es que estaba haciendo directos de la versión de PS5 del Dragon Ball Z Kakarot y la saga de Radich, me parece que la he cagado con la saga de Radich, porque hice un directo pero no se me ha quedado como público, con lo cual la gente no puede entrar a verlo. No puedo descargarlo y no sé cómo salvar ese proyecto, no sé cómo salvar ese directo para subiros un vídeo porque quiero subiros la versión de PS5. Entonces no sé si voy a la versión de PS5 a volver a hacer el directo desde la saga Saiyan, aquí en el canal, ¿vale? Y lo resubo, o directamente lo hacemos en Twitch y lo resubo aquí en Longplay. No sé, ponedmelo en los comentarios y ya iríamos mirando. Pero bueno, el tema del vídeo de hoy no es ese, es Dragon Ball GT o Dragon Ball Super. Ya sabéis que desde que salió el Dragon Ball Z Kakarot me preguntáis muchos de vosotros cuál es el siguiente DLC que va a salir de Dragon Ball Z Kakarot. Ya sabemos que el siguiente es el DLC número... creo que era el 6, ¿no? Tendríamos el 5, no, el 4 era... no, estaban los 3, el 4 era el de Bardock, el 5 es el del torneo Tenkaichi y ya sabemos que el DLC número 6 faltará... ¿El 6? Es el de... uy, ahora... un momento, un momento porque ahora lo hemos liado. Tenemos el 1, esto es el Season Pass, el primer Season Pass, ¿vale? Vale, tenemos el del C1, el 2, el 3, el 4, perdón, el 4 es el de Kakarot, el 5, correcto, el 5 es el de Bardock. Me estoy liando un poco en este vídeo, ¿eh? Un momento, tenemos esos 3. El 4 es el de Bardock, que es el del segundo Season Pass, vale, 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 el 4 es el de Bardock. El 5 es el de Tenkaichi y el 6 se ha anunciado, se ha filtrado por parte de Dragon Ball Super Hype, es el... No voy a cortar este vídeo porque quiero ser lo más natural posible. Ya sabéis que hay dos pases de batalla, los 3 primeros DLCs con un poquito de historia, de Trunks del futuro. Y luego de eso, que es lo que quería enseñaros, está el del C4, que es el de Bardock. El 5, que todavía no ha salido, que es el del Tenkaichi, ¿vale? La arena Tenkaichi de Goku cuando era jovencito, ¿vale? Que no ha salido ese DLC todavía. Y luego está el número 6, que dicen que es el de Up, el de final de Z, el de Up. Vale, ¿qué ha pasado con esto? Eso ya lo subí en el canal, ¿vale? La filtración la hizo Dragon Ball Super Hype, pero Burkoll le contestó. Burkoll es uno que sube vídeos también de Dragon Ball, de la comunidad americana y demás. Le contestó, ¿vale? Diciendo que si hubieran... Bueno, pues... Que si el DLC 6 iba a ser de GT o Super, o dar el inicio a Super. Claro, Dragon Ball Super Hype le contesta, ¿vale? Diciendo que él piensa que en el siguiente... Cree que en el siguiente Season Pass, ¿vale? En el siguiente pase de batalla, podría haber un tercer pase de batalla, ¿vale? Habría un DLC o habría contenido de Super o GT, ¿vale? Esto es lo que le contesta Dragon Ball Super Hype, pero no es una confirmación al 100%, ¿no? Por eso hago este vídeo, porque está hablando la posibilidad de que haya un tercer pase de batalla. Y este pase de batalla tenga que ver con Dragon Ball GT o Dragon Ball Super, ¿vale? Ahí es donde voy en el vídeo. Ahí es donde voy en el vídeo y es bastante interesante. Y aquí quiero que prestéis cierta atención, ¿vale? Quiero que prestéis cierta atención, porque os voy a explicar con toda la máxima sinceridad posible. Y para que entendáis si va a haber un tercer pase de batalla o no va a haber un tercer pase de batalla. Y aquí viene mi explicación. Yo, sinceramente, creo que no va a haber un tercer pase de batalla y en el caso de que lo haya, me gustaría que Gohan nos mirase, ¿vale? En el caso de que lo haya, no creo que vaya a haber algo de Dragon Ball Super o GT. Primero, GT no es una serie canon. No puede haber una línea temporal de GT en un juego que se basa en la serie, Dragon Ball Z. No puede haber una historia alternativa. Y muchos me preguntaréis, Mark, pero es que en el primer DLC, Champa, Bados y Whis no es lo mismo que pasa en la película. Sí, pero lo han adaptado, ¿vale? Lo han adaptado de la película de Dragon Ball Z, La batalla de los dioses. Tiene la Z. Tenemos Dragon Ball Z, Resurrección no F, que es la de Freezer, ¿vale? Tenemos Dragon Ball Z, El Guerrero de la Esperanza, que tenemos Trunks del Futuro, que está sacado de una película, ¿vale? Y luego tenemos Bardock, ¿vale? Tenemos la serie de Bardock, que también es de Dragon Ball Z y está sacado incluso del Z antiguo. No de Super, no Bardock de Super, sino del Z. Me resulta muy raro que si sacan un tercer Season Pass, ¿vale? Podrían sacarlo y ahora os diré de qué. Si sacan un tercer Season Pass, me parecería muy raro que fuese de Super o fuese de GT. Es más, si sacan un tercer pase de batalla, yo optaría por las películas, que no son canon, pero son Z. No sé si me entendéis. Lorde Slug, por ejemplo, podrían sacar algo así. Podríamos tener a Medamacha, Slug, podemos pelear algo de Tarles, de Cooler, por ejemplo. Podrían sacar algo así, basado en las películas antiguas de Dragon Ball Z, pero no creo que salga algo de GT. Es más, antes de salir algo de GT, saldría de Super, diría yo. ¿Cómo adaptarían a Goku en Super? Sería raro, ¿no? Sería mejor ver un Dragon Ball Super Kakarot con toda la historia de Super y todas esas cositas que podría estar bien. También, yo creo que no va a salir un DLC de GT o Super, ojalá me equivoque. Estos son solamente conversaciones que tiene Dragon Ball Super Hype con Burkoll, ¿vale? Con lo cual, tranquilos, no os alarméis. Si hubiese algo, os lo enseñaría en el canal. Si hubiese contenido o hubiese algo que tuviese que enseñaros, os lo enseñaría perfectamente aquí en el canal. Y os lo haría saber, ¿vale? Pero de momento el DLC, que es oficial, es el DLC número 5, que es el del Tenkaichi, la arena Tenkaichi. Que no hay fecha, pero ya dije que yo creo que en julio se anunciaría la fecha. En la Comic Con podría ser, ¿vale? Incluso en la Comic Con creo que es algo bueno para ver algo del Tenkaichi, ¿vale? Si no es en la Comic Con, seguro, seguro 100% que en la Tokyo Game Show, ¿vale? Pero en la Comic Con podríamos ver algo. Yo creo que podríamos ver algo en la Comic Con de lo que es Dragon Ball. Algún anuncio, algo que nos diga acerca de esos DLCs. Porque ya llevan bastante tiempo sin sacar contenido o la fecha del DLC número 5. Sé que hay que construir muchas cosas. Sé que son cosas bastante... Están poniendo modos nuevos y eso se necesita trabajarse y necesita hacerse bien. Pero creo que es demasiado tiempo. Yo creo que julio saldría el DLC. Si no es julio, seguro 100% agosto. No se puede ir a septiembre este DLC. Si no es julio... Si no es julio, perdón. Sería agosto. No se puede ir tanto este DLC. No se puede ir tanto. Y por supuesto, lo tendremos en el canal. ¿Un pase de batalla 3 con Dragon Ball Super, Dragon Ball GT? Yo sinceramente no lo veo. Quiero que en los comentarios me digáis si lo veis o no. No quiero que me digáis tampoco... ¡Marco! ¡Ostras! Es que está subiendo... A ver, yo subo lo que hay en la comunidad ahora mismo. Y lo que se habla de Dragon Ball GT, Dragon Ball Super y toda esa mandanga. No es que lo diga yo. Es que se está hablando en la comunidad americana y creo que se puede debatir perfectamente qué es lo que podría salir en un futuro. ¿Tercer pase de batalla? Podría ser. Pero yo centrado en las películas, en las ovas de Z, eso sí que sería un acierto. Mezclar Super o GT con Z sería cagar el juego. Y el juego este es una auténtica joya. Una obra de maestra. Yo creo que si hay que subir algo de GT, podrían sacar un Dragon Ball GT Kakarot. Un Dragon Ball Super Kakarot. Hacer diferentes entregas. Un Dragon Ball Kakarot. Y ponerse a subir cositas interesantes en formato de videojuego. Además, CyberConnect eso lo ha hecho muchas veces con el Naruto. El Ultimate Ninja Sword 1, 2, 3... No sé, creo que sería algo bastante interesante. Y no mezclarlo con el Dragon Ball Z Kakarot. Muchos creíais que iba a estar el torneo de poder en Dragon Ball Z Kakarot. Y vine yo a decir que los DLCs iban a ser de Z y no me equivoqué en el canal. No me equivoqué y a las pruebas me remito a mirar los DLCs que han salido. Me gustaría que le dices al botón de like, que os suscribieseis al canal. Juegos baratos en Instangaming. Podéis seguirme. Tenéis Instangaming en la descripción. Y como he dicho antes, mi Instagram. Me gustaría que me seguís en Instagram. Apoyar las fotos, los proyectos, todo eso. Van a haber vlogs en el canal, van a haber muchas cosas. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Y nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre, aquí en el canal. Muchas gracias. Y los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Hasta la próxima Saiyans. Chao. 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 Chao.